Yo soy de Chile Pente, yo soy presidente de Moyano, y le digo a Macri, antes que me doblé con los trabajadores, que me quiten la vida, a los dos días jugué independiente a River, antes de jugar, a los dos días jugué independiente a River, en la ida, duplicó lo que veía, la centrada popular, la popular es para el trabajador, porque es para el trabajador, ahí la más brata, valía 200 pesos, 500 mangos. Está bien, pero los barreneros cobran 40 lumbas por 6 horas de laburo. Te muestra un video, ¿lo viste? Inauguró un gimnasio en la sede, para Neres hizo, para cosas de los Neres, el club lo levantó, independiente está haciendo lo mismo que hizo con la CGT, con camioneros, está haciendo lo mismo, está así, así está independiente ahora, lo agarró independiente así abajo, independiente está así ahora. Pero,